Estefanía Villarreal, en la semana de estreno de esta serie maravillosa que se llama Simplemente Diva. Ligeramente Diva, todavía mejor. Exactamente, pero aparte es una adaptación, una adaptación importante de Drop Dead Diva, que ha sido famosísima, pero platícanos amor, qué bella estás, qué ojos tienes, de esos ojos amarillos por favor, qué cosa más hermosa. Platícanos de la serie. Encantada de estar aquí, que sea la entrevista de más contigo, y pues nada, fíjense que esta serie tomó mucho tiempo para que pudiéramos ver el resultado final, y estamos creo que todo el equipo muy, muy contentos, muy realizados de que al final pudimos ver el resultado, porque es una historia tan amorosa, creo que tan atinada en tiempos también. Sí, muy atinada. Pues para poder dejar en claro que la gente no debe de hablar de los cuerpos ajenos, que también debe de empoderarse dentro de su cuerpo, aprender a habitar su propio cuerpo, y cuando algo no te gusta de tu propio cuerpo, pues también hacer cambios, ¿no? Pero es una comedia romanticona que toca muchos temas que creo que vienen muy al caso el día de hoy. Por supuesto, no avergonzarnos de nuestro cuerpo, es muy importante tener como ese amor propio, ¿no? Totalmente. Que es de lo que habla la serie, tiene un elenco maravilloso, Carlos Ferro, Marimar Vega, Javiola Guajardo, Mauricio Garza, Platícanos, ¿qué fue trabajar con ellos? No, increíble, la verdad es que, bueno, se armó un buen equipo, la pasamos muy bien, y creo que al final el resultado, pues lo va a poder ver la gente desde su casa, y pues nada, también contamos con actores nuevos, Javier Oliván, que bueno, no es nuevo, pero Iñaki Casas, y gente en Colombia, que porque esta serie se filmó en Colombia, entonces también estuvieron con nosotros Jennifer, la Willis, un encaso, la verdad. Oye, 80 episodios, o sea, que vamos a estar un rato aquí viéndolos a ustedes, en esta semana de estreno les ha ido maravillosamente bien, los ratings altísimos, muchas felicidades. Y tu amor, ¿cuál sería el mensaje que quisieras dar con esta serie? Realmente ese, encontremos este empoderamiento y este amor dentro del cuerpo que habitamos, y si algo verdaderamente nos parece que no encaja, que no nos gusta, pues hagamos cosas para cambiarlo, pero desde un lugar mucho más amoroso, creo que todo empieza desde cómo nos hablamos, Oscar. Por supuesto, claro, es una cuestión psicológica de cómo nosotros nos percibimos y cómo nos manejamos con nosotros mismos, pero aparte hoy en día es muy difícil con las redes sociales y todo lo que nos ataca con las imágenes de perfección y todo, y compararnos con eso y nosotros pues tener esa referencia, y a veces somos nuestros peores enemigos, así es que hay que tener cuidado. Y probablemente a la gente no le va a gustar, pero es que ya la perfección está pasada de moda, o sea, ya no, ya no, nadie somos perfectos además, entonces creo que la búsqueda de la autenticidad es lo más valioso en este momento. Claro, sí, antes de eso iba el mundo del entretenimiento, como la perfección, y hoy en día las redes sociales nos han acercado a los seres humanos reales y todos nos queremos ver tanto en pantalla como identificarnos con las personas y saber que todo el mundo es válido, todo el mundo es hermoso en su naturaleza normal, pero como dices tú, también hay que cuidarse, hay que echarle ganas, hacer ejercicio, por supuesto, alimentarse bien, o sea, quererse mucho, creo que lleva muchas etapas, no nada más es, no hay nada, no hay trucos mágicos, o sea, ojalá hubiera trucos mágicos, pero pues no. Claro, bueno, pues a divertirnos con esta gran serie que la verdad que es una gran recomendación aquí de parte de Imagen Televisión, no se lo pierdan, y bueno, ya platicaste todo. No, bueno, qué emoción, más bien que no se la pierdan, 7.40 todos los días, qué emoción, gracias. Oye, Carlos Ferro, ¿hay beso o no hay beso? Ay, obvio. Es un galanazo. Varios, varios besos. Es un galanazo, ¿sí? Sí. Y qué tal, y qué tal, y qué tal. Qué barbaro. Oye, llevas 20 años como actriz, 20 años de carrera, qué maravilla. Felicidades, mi amor, enhorabuena con este gran proyecto, te veremos en muchos más, que tienes un talento y un carisma espectacular.